Bueno, en el día de hoy voy a dar cuenta de una temática que para mí es fundamental, que es el juego y el jugar en niños con discapacidad en estos tiempos de pandemia. En verdad, lo que yo voy a ir relatando a lo largo de este tiempo tiene que ver con toda una práctica clínica. Una práctica clínica que en verdad tiene más de 30, 40 años. Mi accionar en la facultad, yo soy la directora de la carrera de especialización de psicología clínica de la discapacidad. Carrera que particularmente aprecio y amo mucho porque fue construida con todo el esfuerzo de la convocatoria de los distintos docentes, que realmente es un lujo en este momento tenerlos como distintos docentes de las distintas especialidades. Por eso, una de las materias que yo doy en esta carrera de psicología clínica de la discapacidad es el juego y el dibujo en niños con discapacidad. Es una materia larga, pero me pareció que era un tema muy convocante para poder dar cuenta en este espacio. Posiblemente más de uno preguntará, ¿juegos y jugar en niños con discapacidad? ¿Qué es lo que hay de nuevo, qué es lo que hay de diferente en este encuentro? Voy a partir de un concepto que para mí es fundamental. El juego en los niños constituye lo más genuino y privilegiado por el cual el niño expresa su sentir a lo largo de su vida. El juego y el jugar se da desde el primer momento del nacimiento, cuando una madre acoge al niño entre sus brazos, lo arrulla, juega con sus manitos, lo toca, lo acaricia, lo mira, le habla. Ahora, ustedes por ahí podrán preguntar, ¿pero es jugar esto que hace una mamá en el encuentro con un niño o es simplemente acariciar? El jugar es lo que envuelve la existencia de un bebé, es lo que envuelve la existencia de un niño pequeño. El acariciar es una forma de juego, el hablar es una manera de juego, el tomarlo entre los brazos es una manera de juego, el amacarlo, el esconderse, todas son manifestaciones de juego. Seguramente más de uno se sorprenden porque por ahí la idea es que el jugar aparece a partir del año. Nada más contrario. El jugar, vuelvo a repetir, comienza desde el primer momento de la vida. Justamente cuando esto no se da, algunas consecuencias luego aparecen. Por eso hice referencia a que jugar se juega con la mirada, se juega con el acariciar, se juega con el tono de voz. Parto de otro concepto que es la diferencia entre ver y mirar. No es lo mismo ver y mirar, mirar tiene intencionalidad. Y cuando una madre mira a su hijo, lo mira con intencionalidad en relación a sus ojos, lo mira con intencionalidad cuando le toma las manos. Y esa misma intencionalidad es lo que se vuelca en las diferencias entre el jugar. El jugar implica intencionalidad. El jugar no es un hacer. Y esto creo que es abundante y que me interesaría mucho que puedan como tomar en cuenta. Hacer es simplemente tirar una pelota. Hacer es simplemente mover al pequeño en un momento. Eso es hacer. Nada más contrario. El jugar implica intencionalidad. Y esa intencionalidad surge desde el primer momento de la vida. Partiendo de este concepto, que el jugar va armando, acompañando la vida de un pequeño, voy a introducir otro concepto, que en bebé, el bebé, no juega si no es jugado. ¿Qué quiero decir yo con esto? Que el jugar del bebé parte de un otro que lo acompaña en ese proceso de encuentro. Un niño, un bebé chiquito, no juega por sí mismo. Por eso esta expresión que tiene que ver el niño es jugado por los padres, por la madre, por el padre, por cualquier adulto relevante que esté con él. Si un niño no es jugado muy tempranamente, posiblemente empiezan a aparecer ciertas dificultades. Dificultades en este encuentro lúdico con el adulto. El jugar de ese primer año de vida a veces no requiere del juguete. El juguete surge mucho más tardíamente. Para el bebé, el juguete es las manos, los ojos, la voz, el cantar, todo tiene que ver con un encuentro lúdico. En general se piensa que para jugar se requiere un juguete. Todo puede ser elemento para ser jugado. Entonces, partiendo de este concepto que es que para que un niño juegue, juegue, tiene que haber sido jugado, esto se da tanto en niños con o sin discapacidad. Porque esto corresponde a la esencia del humano. En ese sentido, esos primeros juegos se llaman juegos precursores. ¿Precursores de qué? Precursores de la comunicación. Precursores de lo que sería de ese diálogo lúdico que se da tempranamente en todo encuentro entre madre, padre y niño. Más cuando planteo este concepto de juegos precursores, digamos, del niño, se asombran. Y yo les puedo plenamente afirmar que si un niño no es jugado por los adultos relevantes en él, seguramente bien difícil va a ser luego que encuentre placer en todo lo que sería en ese encuentro amoroso y lúdico con algún objeto o juguete. Los juegos preliminares son de suma importancia para el desarrollo emocional del pequeño. Vuelvo a acentuar, estos juegos preliminares no son simplemente un hacer, es jugar. Tomando en cuenta esto, uno dice, ¿qué habrá pasado? Me pongo a pensar muchas veces, ¿qué habrá pasado el año pasado en donde la mayor parte de las familias con niños han estado encerrados, con muy poca conexión con el afuera, dentro de sus propios, o de sus casas? Cuando aparece un niño con alguna discapacidad, cuando nace un niño con algún compromiso orgánico, los padres obviamente se desesperan y empiezan la búsqueda de los distintos especialistas para que acompañen o traten, en cierta manera, en cierta manera, de favorecer aquello que realmente está fallido. Tanto pasa esto, con niños con sordera, con ceguera, con discapacidad intelectual o motora. Los padres, frente a los diagnósticos cualquiera fueran ellos, entran en desesperación. El médico es la persona más relevante y, a continuación, los estimuladores. Estimuladores auditivos, estimuladores visuales, estimuladores cognitivos, estimuladores motores. Esperando, entre comillas, que el que sabe, pueda favorecer eso que le pasa a su pequeño. Si bien los estimuladores son muy importantes en cuanto a su trabajo profesional, hay algo que uno no puede dejar de lado, que el jugar se da o surge, no solamente y necesariamente por parte de los estimuladores. Surge del encuentro amoroso entre esos padres y esos hijos. El año pasado, este, he tenido consultas de papás muy desesperados, porque, frente a la pandemia, no podían llevar a sus niños a los diferentes estimuladores. La desesperación era qué iba a pasar. Con chiquitos de dos meses, de seis meses, de un año, de un año y medio. Y siempre, en ese encuentro con esas familias, con esos padres, hago la siguiente pregunta. ¿Ustedes juegan? Y la mayoría los toma por sorpresa. Jugar, jugar, jugar con un chiquito de cinco meses, de nueve meses, que tiene dificultades para caminar, que tiene dificultades para ver, que tiene dificultades del orden auditivo. Jugar. Y generalmente, los comentarios o las explicaciones que se hacen es que, pero no tengo al profesional que me diga qué tengo que hacer. Y acá nuevamente aparece el enfrentamiento entre hacer y disfrutar. El juego no es un hacer. El juego es un disfrutar. Es un disfrutar al hijo, al bebé o al niño. Por eso, el juego posibilita otra de las cuestiones más fundantes, que es el encuentro comunicacional. Los especialistas, posiblemente, sugerirán distintas actividades para activar, para favorecer lo auditivo, lo visual, lo motor. Pero hay algo que no se puede dejar de lado, porque eso tiene que ver con el encuentro amoroso entre padres e hijos, que es el jugar. Vuelvo a repetir que hay una expresión que para mí es fundante, que es diálogo lúdico. El diálogo lúdico va a posibilitar, luego, y casi en continuo, el diálogo comunicacional. En estos tiempos de pandemia, fundamentalmente el año pasado, yo me preguntaba, y les preguntaba, a los padres en consulta, ¿a quién les afecta más la no presencia de los estimuladores? Que son, obviamente, importantísimos, en esto de estar en su casa. ¿Al niño o a los padres? Y muchas veces la respuesta era, a los padres. Porque los padres se encuentran tan desorientados, temen tanto equivocarse, temen tanto no hacer las cosas bien, que esperan siempre esa palabra que les vaya indicando qué hacer. Y yo lo que trato de acompañar a estos padres es que olvídense del hacer. El hacer se hará seguramente en otros momentos. El año pasado, muchos de estos padres con niñitos, con discapacidad, y sin discapacidad, porque esto no es propio de la discapacidad, han tenido que descubrir algo que a los padres les resulta a veces muy complejo, que es el disfrute por el jugar. El jugar en el piso, el jugar con las manos, el jugar con las luces, de acuerdo a las distintas discapacidades, el jugar con los ruidos. Siempre es el jugar. ¿Por qué considero que es tan, tan fundante el jugar? Porque el jugar es lo que va a posibilitar, lenta y progresivamente, la estructuración cíclica de un pequeño. Es decir, esa estructura cíclica es como si fuera un andamiaje de una construcción. Si ese andamiaje de esa construcción no se da en tiempo y forma, es decir, generalmente en esos primeros años de vida, esa estructura cíclica, que es como un edificio que nos va a sostener a lo largo de la vida, puede empezar a tener resquebrejamientos. El año pasado, los papás, con todas las mortificaciones propias de tener un hijo con discapacidad, también han estado mortificados ellos, como adultos, por no poder hacer, por no poder trabajar libremente, por no poder encontrarse con amigos, porque tenían que encontrar que su casa era un espacio de trabajo. Y ese agobio hizo que muchas veces los padres dejaran al niño, ya sea puesto con celulares, con televisores, con músicas, y el niño empezaba a manifestar, como todo niño, tanto niño con discapacidad o sin discapacidad, ciertas situaciones de malestar. El jugar no se aprende, se trata de reencontrarse con aquello que uno ha tenido a lo largo de la vida, en su propia infancia. Recuerdo unas palabras de una mamá que me decía, jugar. Yo no recuerdo qué jugaba cuando yo era chica. Yo no recuerdo si mi mamá, si mi papá han jugado conmigo. ¿Cómo voy a ser? Realmente es una pregunta bien difícil a responder, pero siempre uno tiene guardado ese deseo de haber querido ser jugado. Si no fue jugado, siempre hay como una cuestión de qué es lo que me hubiera gustado que me brindaran en ese momento mis personas, las personas más queridas cerca de mí. Seguramente ese encuentro. Si este encuentro lúdico, si este encuentro comunicacional no se da, los padres sufren y los niños sufren. Y obviamente el año pasado, una de las características que todos vivimos, o la gran mayoría, es distintos tipos de sufrimiento. Los bebés y niños pequeños sufrieron. Porque todos requerimos del interior de nuestras casas y del exterior, del mundo que está fuera de estas cuatro paredes. Y realmente fue muy difícil y bien difícil, porque el afuera nos permite encontrarnos con aquello que no conocemos. Para el bebé sería descubrir qué hay, qué hay en las calles, qué hay en otras casas, qué hay en ese mundo detrás de una puerta. Si eso, obviamente, no se lo podemos brindar porque no se permitía el encuentro, yo acompañé bastante a todos estos padres a que pudieran un poco, no estar tan pendientes del hacer, sino del disfrutar. Más de un padre refería, bueno, pero ¿cómo hacemos si yo tengo que trabajar y otro tiene que...? Traten de dividirse. Un niño de seis meses, un niño de nueve meses, un niño de dos años y un niño de tres años. Además, él no entiende lo que está pasando, no entiende de lo que le acontece a sus padres. Él sabe solamente si los padres están con él o sin él. Es decir, lo que hay que fomentar, o a ver, seguramente se tuvo que acompañar mucho a que los padres puedan ser esto, simplemente y algo tan amoroso como es ser padres. Una de las cuestiones a considerar es que todo parece difícil y la realidad es que no es difícil. Es decir, el jugar realmente no es tan difícil como uno presupone. El jugar es simplemente imaginarse, crear. Crear con lo que sea, con telas, crear con colores, crear con plastilinas, con agua, con lo que fuere. Todo es crear. Si partimos entonces, que el juego posibilita la estructuración psíquica de un pequeño, obviamente no podemos dejarlo de lado. No podemos dejar porque ese es el andamiaje para que se constituya un sujeto niño. Y este andamiaje no puede estar en manos exclusivamente de los especialistas, ni en los médicos. Este, esta creación tiene que partir del encuentro de esos padres con eso, con lo que se imaginen. Yo les decía a papás de chiquitos no videntes, por ejemplo, que no podían ir, o estaban desesperados, o preocupados, porque no podían ir al especialista, o a los especialistas de estimulación temprana, o a los profesores, dado que no se podía ir a las instituciones. Yo trataba de decirle que qué es lo que se imaginan, o qué saben ustedes, acerca de lo que más les gusta a ese niño. Por ejemplo, un niño no viviente. Y ellos me decían, y bueno, lo que les gusta es escuchar música, les gusta tocar, les gusta... Y bueno, a partir de eso se puede jugar. Es decir, se puede jugar con los colores, con las músicas, con las tonalidades, con los, digamos, las texturas, con todo se puede jugar. No es solo y exclusivamente un juguete comprado. Todo para un niño pasa a ser un juguete. Y si de alguna manera esto uno lo puede empezar a conceptualizar así, que la vida, si no es vivida en lo más profundo, como un disfrute del jugar, en verdad, nos empobrecemos inclusive nosotros. Todos los juegos que hacen los bebés y los niños son juegos que lo ayudan a su propio sostén. Se puede jugar con los almohadones, se puede jugar con las telas, jugar a las escondidas, todo, pero también tiene que ser hablado. El jugar posibilita justamente el otro elemento fundante de la vida de un niño, que es la aparición del lenguaje. Uno juega con palabras. Un niño tiene que ser hablado. El hablar no es simplemente formular o informar el nombre de las cosas. El hablar también forma parte del jugar. A veces esto lo he notado, capaz con chiquitos con hipoacusia, en donde referían ¿Cómo voy a hablar si él no me escucha? Y yo les transmitía. Uno no habla solo y exclusivamente con palabras formales. Uno habla con el cuerpo. Uno habla con todo lo que sería todo su ser. Y ese es el elemento comunicacional. Luego vendrá el otro momento en donde estarán actuando los especialistas. Pero si esto no se da, si esto no lo puede constituir el encuentro entre una madre, un padre y un hijo, eso no lo va a suplir las distintas profesiones. Obviamente que todos hemos tenido o muchos papás han tenido que apelar a veces a lo visual en estos tiempos de pandemia. Con chicos de un año, con chicos de dos, con seis meses. Lo visual es muy interesante para un niño. Pero atención, no es solo lo visual lo que acompaña a un niño. Si uno solamente lo deja en la pantalla o con un, digamos, teléfono, un celular, lo visual atrapa por los colores. Atrapa por el movimiento. Pero no atrapa para la construcción de algún mínimo o máximo juego. Justamente lo visual puede acompañar ciertos procesos estimulativos. Pero nada más. Es decir, lo visual tiene que estar acompañado por una palabra, tiene que estar acompañado por los padres, tiene que fomentar esas, supongamos, cualquier niñito que realmente quiere hacer algo, mirar algo. Bueno, trasladarlo luego a una parte gráfica. A jugar. Jugar a dibujar. Jugar a cantar. Algunas familias que he atendido el año pasado de niños con muy pequeñitos, realmente esto les ha posibilitado mucho. Porque pudieron descubrirse en todas las capacidades que ellos tienen como padres. Que a veces, si no se acompaña, quedan obturados. Apturados por la palabra del profesional a quien, de alguna manera, los padres a veces desesperadamente entregan a sus hijos. A pesar de lo difícil que fue el año pasado, también he visto cuántas familias descubrieron esto de poder encontrarse de una, de otra manera con sus hijos. Pero tanto en bebés o en niños. Y qué más decir, inclusive en niños, en la etapa escolar. Es decir, los padres, realmente más de uno se, yo les diría, se anulan en todo lo que ellos saben. Y eso es algo muy lamentable. Si los padres se anulan en su capacidad, realmente, de poder mostrarse en todo su sentir de padres. Obviamente, tampoco los chicos van a encontrar recursos en otros para poder crecer. La vida, el crecimiento, se da también anudado del jugar. Del jugar y del hablar. Todo niño tiene que ser hablado. El hablar y el ser hablado es lo que le posibilita también esta construcción emocional de él. Entonces, un poco para ir desintetizando esta charla que tiene motivadora, que está a los fines de, den importancia al jugar. Al jugar de padres con hijos. Con o sin discapacidad. Y en los casos de los padres que tienen hijos con algún tipo de discapacidad, no pierdan esto que tiene que ver con la mirada de ese encuentro lúdico. De ese diálogo lúdico. No estén solamente esperando que el otro, el otro puede ser el médico, los distintos profesionales, le digan qué hacer. Por favor, traten de diferenciar. El hacer no es jugar. Y esto es para todos. Para niños con discapacidad y para niños sin discapacidad. Espero que realmente les haya interesado escuchar esta mirada que tengo respecto a la importancia fundamental en la vida del niño que es el jugar. Si de alguna manera, por ahí es alguno, esto puede ser escuchado para padres, para estudiantes, para profesionales, para docentes. Y hago una acotación. A veces el docente está tan abrumado por las cargas que tienen de cumplir con todo lo que se le solicita en el programa, que a veces también dejan de lado la importancia que sería del jugar para el aprender. No es, la vida no es una rehabilitación. No es una suma de tener que aprender restas, sumas, multiplicaciones. Es importantísimo. Pero también es importante que el niño no pierda lo que es estructurante de él. Si esto no se da en tiempo y forma, les puedo asegurar que va a haber dificultades a lo largo de su desarrollo emocional. Un psicoanalista muy conocido, Winnicott, decía, lo que hace un niño ser niño es el jugar. Bueno, espero que en alguna otra oportunidad nos podamos encontrar y realmente compartir mucho más profundamente todo lo que sería esto de las especificidades del jugar en niños con discapacidad sordera, ceguera o discapacidad intelectual. Les agradezco muchísimo el haberme escuchado y bueno, será para otro momento y otro encuentro. Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos.